por fin la prueba de dinamómetro como observaron ahí ya llevamos la camioneta a verificar el incremento de potencia a la rueda es decir lo que logra el aditivo en cuanto a potencia cuánta le logra aumentar entonces tuvimos novedades que ya les voy a comentar pero lo bueno fue que vamos a tener participación de algunos de ustedes con sus vehículos vamos a llevar a dinamómetro ya les doy el por qué no lo llamo como algo fallido pero no se logró sacar la prueba del dinamómetro a la camioneta porque esta camioneta tiene tracción en las cuatro ruedas pero de manera inteligente automática entonces cuando la subimos al dinamómetro como pueden observar ahí y se acelera a fondo para intentar hacer la prueba ella cambia y asigna la potencia a determinada rueda depende muchos factores de su computadora entonces notamos variaciones en los picos de que cambio potencia entonces no nos iba a dar el resultado que esperamos entonces esa es la novedad entonces decidimos mucha atención ustedes clientes que han comprado nuestro producto antes de este vídeo van a participar los que ya han sido clientes de nosotros en especial por nuestra línea los que nos apoyaron desde el principio los que han hecho pedidos por whatsapp a nuestra línea de servicio rodando ando van a participar como lo van a hacer nos van a dejar comentarios en este vídeo qué carro tiene vamos a empezar con un vehículo que sea turbo por el momento vamos a enseñar con este tipo de motores si usted tiene un vehículo turbo aprobado nuestro producto escriba de su comentario qué vehículo es modelo los datos que puedan sobre su vehículo y vamos a hacer un sondeo y a elegir las mejores opciones para la prueba y también para que sea pronto un vídeo interesante depende el carro que sea importantísimo que hayan pedido nuestro producto y que vivan en medellín obviamente o alrededor y que puedan asistir a la prueba cuando la agendemos que lo haremos con un buen tiempo de anticipación entonces esa es como la ventaja de lo malo salió algo bueno para ustedes no lo malo simplemente la cuestión del vehículo no nos iba a permitir medir realmente la potencia del vehículo por lo que ya les expliqué reparte potencia en todas las ruedas y las mediciones no van a ser las como muy exactas o no va a ser lo que queremos entonces otra condición para evitarnos esto que sea un vehículo de tracción es sólo un eje eje delantero que va a ser como lo más común un vehículo turbo con tracción delantera o trasera pero no sé cuántos hayan que tengan sólo tracción trasera y no delantera y no en las cuatro ruedas entonces diría yo que un vehículo turbo con tracción en el eje delantero para evitar esto que nos sucedió ir a la fija entonces comenten ya qué vehículos tienen si les gustaría participar si tienen la disposición y los vamos a llevar a dinamómetro para por fin aclarar qué porcentaje qué potencia incrementa qué beneficios y mucho mejor aún porque al ser uno de ustedes va a dar mucho más evidencia de lo que logra nuestro producto ya lo tenemos claro ustedes que lo han usado y conocen saben lo que se logra pero qué mejor que uno de ustedes lo pueda comprobar con su vehículo entonces vamos a elegir empiecen comentando en este vídeo y escriban a la línea también de whatsapp tengo tal vehículo tal modelo motor turbo o cilindraje tal en fin todos los datos que puedan sobre su vehículo e indispensable que sea una sola tracción que no sean las cuatro redas sino sólo en dos para que para pronto evitar esto ir a la fija porque es costoso ese ese laboratorio de dinamómetro cobran por hora por media horas costosísimo entonces hay que ir a la fija entonces comenten ya escriban a nuestra línea y vamos a seleccionar o probablemente al final haremos otro vídeo también para que ustedes elijan qué carro les gustaría ver en dinamómetro de esas personas que se postularon para la prueba en medellín o alrededores que puedan asistir escriban ya vídeo y línea de whatsapp muchos de ustedes dolor lo curioso es que muchos de ustedes cuando recién compré la camioneta uno de los motivos fue un motor turbo para hacer pruebas en dinamómetro ahorita muchos dirán hay compró un carro para hacer las pruebas y no les sirvió no yo les expliqué varias esto varias de los motivos estoy muy contento muchas cosas eso si traga mucha gasolina un vehículo 2500 turbo pero estoy feliz con él por lo que me entrega el tamaño siete puestos un vehículo muy potente en fin entonces no 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 obviamente ni estoy arrepentido ni nada pero si muchos lo tendrán en cuenta compré un vehículo solo por las pruebas no si era gran idea poder hacer muchas muchas pruebas constantemente es para muchas cosas pero no no va a ser tal vez lo más claro con este vehículo entonces van a venir muchas pruebas para los compradores y nuestros seguidores más fieles y hasta mejor que las pruebas se hagan con muchos de ustedes con sus vehículos para dar evidencia de lo que logra nuestro producto ya es el número uno en ventas desde hace bastante ya tiempo después de ser publicado ya es el más vendido en colombia en mercadolibre ya somos mercadolibres platinum recuerden que también tenemos una cuenta adicional que creamos de mercadolibre que llama rodando ando 2 por ahí vamos a subir de vez en cuando promociones por esta ocasión va a estar temporalmente en este vídeo de la descripción una promoción para que la busquen en el link de comentarios y descripción va a ver por tiempo limitado si ustedes a veces lo abren y no está disponible pues porque la promoción la sacamos de vez en cuando para motivarlos a ustedes en las compras al menos hoy que suba este vídeo y pronto mañana va a estar disponible esta promoción que va a estar un descuento importante en nuestro producto para que estén muy pendientes y estén chequeando los enlaces y ya saben solo hay dos cuentas por el momento en mercadolibre rodando ando y rodando ando 2 listo muy pendiente de lo que viene comente ya que carro tiene si le gustaría participar que sea turbo y tracción delantera es lo más lo más práctico por el momento pero vamos a avanzar vamos a hacer muchas más pruebas después de vendrán muchas más cosas tipos de vehículos y ver que nos arroja el dinamomento no olviden dejar su like compartir con todo el mundo que pueda y irse rápido a las promociones que están por tiempo limitado ya saben like suscribir compartir y nos vemos en el próximo vídeo chao chao